Aquí Adrish con una captura en nuestro torneo Al parecer es un jurelito grande Déjalo, déjalo que corre papi Cuando te afloje, le recupera Papi apriétale un poco al carrete Poquito, poquito, poquito Aquí Adrish, el más pequeño de nuestros integrantes No te afloje mucho, cuando te afloje mucho, recupera rápido Buena pelea está dando este animalito Vamos a ver si le puede agarrar Igual, igual, cuando te afloje, rápido, apriétalo Que no te quede tan afloja Igual, así como viene, agarrá lo poquito Cuando él te pida, no le des tuve al carrete Aquí nuestro amigo Juli está asesorándolo Rápido, 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 que no te gane, que no te gane Que no te gane, que no te gane, que no te gane Que no te gane, que no te gane No te gane, que no te quedes flojo Traelo, traelo tenso, traelo tenso Ahí mero, ahí mero, párrate rápido En la ola siempre te vas a sacar flojo Ahí en la ola es cuando le tienes que recuperar Rápido, rápido, que no te afloje No lo dejes flojo antes, no lo dejes flojo Porque es de cabeza Ojo Levántala, levántala para que no se te vaya a atorar ahí Rápido, rápido, que no te quede flojo Que no te quede flojo, mira Aquí Adri Muy despacito Aquí te va a pelear otro medio Mira, o vienes a la ola Ya le quedó la ola Te va a pelear poquito, oíro Ahí viene, ahí viene ya Ya lo trae vencido, bro Ya lo trae vencido, bro Va a aparecer ahí viene ya Ya viene dado el animal Mi hijo Baréalo un poquito Aquí viene ya Es un robalo Baja la vara Recupérale, recupérale Dale, dale, dale Ya lo puedo agarrar Agárralo